Mira, no me inviten a 15 años porque yo no voy O bodas No, neta, güey, te voy a decir por qué Porque ya aprendí, güey, antes a mí me decían Gente que a veces ni éramos amigos Así de que John Arturo, ¿qué pedo? Oye, güey, me voy a casar O se va a casar una prima Son los 15 años de mi sobrina, te invito Y yo decía, ah, qué chido, qué chingón, güey Me están invitando Y llegaba yo, me sentaba, güey Llegaba temprano porque siempre he sido bien puntual Para las pedas, güey Cualquiera, cualquiera Me sentaba, güey Ay, qué bueno que estás aquí Oye, aprovechando que llegaste Y si agarras el micrófono y presentas A la quinceañera Y yo decía, no mames, güey, me invitaron a disfrutar o a trabajar Mierdas Y digo, pues siquiera te iba O sea, sí me dedico a eso, pero es mi chamba Págame, güey Exactamente, es lo que te iba a decir, a mí a poco te iban a pagar Y uno ya con la pena, güey Ya, güey, pues chinga su madre Pues voy a traer de gratis Pues ya me subía, güey No se va, ¿eh? Pero yo ya aprendí la lección, carnal Yo ya, cuando me invitan a unos 15 años Digo, ah, sí, ahí llego Ahí llego Después de que pase el bal Y luego me estaban diciendo ¿Qué? ¿Cómo vienes? Bien, bien, ahorita le caigo Llega, apúrate para que veas el bal Sí, ahorita Tú tranquilo, que baile, que baile Ahorita que lo repita Ya, cuando yo le calculo, güey Que ya bailaron Que ya tragaron Ahí ya llego, no, hombre Llego como artista partiendo plaza Pero ya sé Ya sé que me van a atender chido Y que no me van a hacer Me van a hacer subir a huevo, güey Exactamente Sí, eso me haces el oficio, carnal Ya, ya me la sé Yo por eso ya llego Tarda todas las pinches fiestas Bueno Es lo bueno, es lo bueno Bien por ti Sí, carnal Bueno, pues ya me aburriste Cuídate Vale, cuídate Gracias El show de Arturo Trujillo